La Palabra del Señor Aleluya, Amén Gloria a Dios Hebreos, el capítulo 12, versículo 29 dice Porque nuestro Dios es fuego consumidor Dios, el capítulo 24 dice Porque Dios es fuego consumidor, Dios celoso Gloria a Dios, Aleluya Padre, gracias Señor en este momento Permitir un Dios mío poderoso y eterno Ser participante Señor de este Panquete Señor, Aleluya Y que tú nos has preparado este día Quiero ser Señor, Aleluya Solamente Señor un conducto Para poder llevar tu palabra Señor A oídos de los que te escuchan Señor en esta tarde Gracias Señor Porque él empezó a reunir a todos los profetas de Baal Y a hablarles y les dice Bueno y ustedes por qué están entre los pensamientos Por qué no creen en un solo Dios Por qué no creen en un solo Dios Sino que unos creen en una cosa, otros creen en otra Pero empezó a reunir y les dijo Bueno, vamos a hacer algo Aquí Vamos a avanzar con un toro Cada pulmizando Justo a soplar el fuego Y va encendiendo ese fuego aquí abajo Pero en días les dice Cuando ellos estaban ahí Como no pusieron ningún fuego Hermana Yani Ellos empezaron a hacer sus danzas A hacer sus bailes A hacer sus movimientos Pero en días solo viéndolos Los miraban En esa cabeza Y les empezaba Se empezaba a mojar de ellos Tramen Tramen a vos el cuello Grítenle Tal vez será que está ocupando Nosotros estamos en este lugar Y no le damos la gloria A él completamente Hermanos Él está celoso Pero ese celo no es igual Al celo Gloria a Dios Que tiene cualquiera de nosotros No es que sea celoso Así es que le valga el celo Que sea celoso Con su esposa De alguna manera El celo de Dios Es un celo puro Santo y verdadero Gloria a Dios Que tiene que ser Que se le alabe Con todo el corazón Y con toda la fuerza A él Y no hay más Gloria a Dios Por eso hermanos Nosotros podemos saber Gloria al Señor Aleluya Que el Señor Dios Todopoderoso y eterno Que nosotros alabamos Es el mismo Dios Que habla en hebreo En el capítulo 12 Y el versículo 29 Que dice Porque nuestro Dios Es fuego Consumidor Gloria a Dios Aleluya Muchos dicen No Es que Dios es bueno Dios es grande Y poderoso Él nos perdona A nosotros Nuestros pecados Él cae su parte Hermano Sí En que van a pades Y que Dios es Pero en ese momento Aquellos que estaban Caminando esas cosas Porque déjenme decirle Que los pades No estaban creyendo En nuestro Dios Ellos creían en su Dios Pero aquellos que estaban Ahí diciendo Ah no Que es que No es que también Hacen milagros Pero cuando vieron Que no les resultó Nada Con su baal Estaban caminando En su mente Y decían Será o no será Dijeron Ciertamente Jehová Es Dios Gloria a Dios Ten un aplauso Gracias a Dios Gloria a Dios Aleluya Si quieren llegar De la casa Viva el nombre mío Que es el Dios Sobre todas las cosas Hermano Él es un Dios pequeño Es un Dios Todopoderoso Y eterno Un Dios que tiene poder Sobre los cielos Y la tierra Un Dios que ha venido A morir con nosotros Un Dios que no le importó Dejar su última roca de sangre Allá en el fruto del barrio Si no te vino Y él veía como sus padres Empezaban a querer mofarse De la palabra del Señor Como sus padres Como sus hermanos Andaban en malos pasos Consiguiéndose hasta la muerte De sus malos pasos Esos muchachos Dicen que andaban allá Buscando Gloria a Dios Piedra Andaban buscando Marihuana Andaban buscando Cocaína Andaban en medio De los rateros Ellos eran ya No eran unos Cristianos verdaderos Sino que eran Unos cristianos Que decían Bueno Si el mundo me ofrece esto Dios me ofrece esto ¿Con quién me quiero? A aquel hombre Y ponerlo frente De los rateros Gritando Por favor Gritando Gloria a Dios Y las hermanas Ahí estaban Cuando ella dice Gloria a Dios Margarida Margarida ¿Por qué no viviste a tiempo? ¿Por qué no viviste Cuando te necesitábamos? Nosotros estamos necesitando Que tú quieras Para que hicieras un milagro Ahorita Pero voy a hacer Pero como Si está muerto Tienes cuatro días Enterrado ¿Y cómo va a suceder eso? No, si es que duerme Va a resucitar Sí, sí va a resucitar Pero ya Cuando vengas tú En tu gloria Ahorita Ahorita Va a resucitar No es mañana Es ahorita Entonces le dicen Quiten la piedra Que le indicaron Que era la piedra Que estaba en la puerta Del sepulcro Y con voz fuerte Con voz potente Con voz verdina Le dicen ¡Los hermanos! ¡Ven fuera! ¡Ven fuera! Ya tenía un señor Pero no se conocía Para de la cárcel Yo no sé si estaba Estaba en un canapé Ahí se pionó Y empezó a caminar A un poquito Porque estaba vivo Estaba con su sangre Con su sangre En el pueblo Estaba con su cuerpo Líquido No te diría nada ¿Qué más te pido? Si no lo hacemos ahora Levantamos Y la mano De la manzalita De la presencia De la presencia De el señor De el señor Que no me lo hicimos Que hayan honrar Ahí se va a quedar pegados A la muerta Ahí se va a quedar pegados ¡Gracias a Dios! ¡Gracias a Dios! Te tomaba lugar De vestir Tu santo ten Esa moja Sol que tiene Tu huerta ¡Gracias a Dios! ¡Gracias a Dios! y y danzaba y aquel movimiento era como un movimiento de borrachos que estaban ahí por un lado y para el otro estaban gloriosos los otros dándole gloria a los perseguidores cuando se había rescatado les había orientado les había abierto la mente y aquella mente que había una mente pesada era una mente frágil una mente que podía percibir toda la gloria de nuestro Dios Jesucristo y recibiréis poder que haya venido sobre vosotros en el Espíritu Santo gloria a Dios puede poder ser en ti gloria a Dios puede poder ser en ti y denle gracias al Señor ellos son de grandes dicen como ellos se consideraban como la angosta a su parecer pero que sucede habían venido enteritos y una serpiente les cortó la pata enteritos vinieron y todavía venían dudando usted aquí está enterito usted ha venido acá gloria a Dios y morirá mi viejo hombre Jesús haz mi carácter haz mi carácter más como el tuyo yo quiero ser Jesús haz mi carácter haz mi carácter más como el tuyo p��� pierde pú 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 m